El capítulo del polideportivo, Marcos, en la apertura del programa decías que hubo una gran noticia para Catamarca, para el mountain bike de una provincia de manera específica, este último fin de semana, con la participación de Leonardo Calvimonte, con el búfalo Calvimonte, que dejó bien sentado el nombre del ciclismo catamarqueño, del mountain bike, en una de las competencias más importantes que tiene la República Argentina, como es el desafío a Río Pinto. Exactamente, que se desarrolla en Córdoba, Pipo, y donde Leo Calvimonte quedó en segundo lugar, el búfalo detrás de Tibani, nada más y nada menos, en esta competencia que tuvo a los mejores bikers del país. Y vamos a invitarlo para que conversemos un ratito al gran protagonista de una de las noticias importantes del fin de semana, el búfalo Leonardo Calvimonte, con la gentileza de siempre de atendernos, y charla un ratito con el club deportivo de Radio El Esquivo. Hola Leo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No, la verdad que un gusto, muchas gracias por siempre tenerme en cuenta ahí. Bueno, gracias por atendernos como siempre, Leo. Bueno, tremendo, impresionante, Leo, lo de ayer. Felicitaciones, realmente, segundo puesto, medalla de plata, lo decíamos recién, en una de las competencias más importantes que tiene el país, Leo. Sí, sí, la verdad que este año yo creo que fue todavía más concurrente que el año pasado, y la verdad que había corredores de todo el país, incluso de Uruguay, de Chile, no, ha sido una carrera extraordinaria, y bueno, gracias a Dios pudimos estar ahí a la altura, veníamos entrenando bien, compitiendo, así que gracias a Dios nos fue bien, por suerte. ¿Ya habías tenido el año pasado una buena tarea, una buena performance también, Leo, no? Sí, 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 el año pasado, bueno, casualmente salí tercero, atrás de Catiel Soto. Claro, que este año le lograste ganar ahí en ese sprint final, hay un video en redes, Leo, tremendo, ¿no? ¿Cómo es ese sprint final? Tremendo. Sí, sí, la verdad que fue una carrera, bueno, muy explosiva, con muchos ajantes, muchos ataques. Bueno, Tibani se desprendió del grupo, llegó en solitario, y atrás llegamos con Catiel Soto, con Pérez Costa también del Treg, este, Alvarito Macías, y sí, fuimos a definir el sprint, y, bueno, pude ganarlo. ¿Cómo se había planificado esta carrera, Leo? Sí, como te digo, había tantísimas corredores de su nombre que eran candidatos, la verdad que había muchas cartas, digamos, para elegir, había que tratar de buscar siempre, estar en la punta, de no perder su edad, y, bueno, por suerte llegué con fuerza, para el sprint, y lo pude definir en el sprint. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pero sí, es una carrera muy, muy especuladora, parece, me diría que parece una carrera de chuta, porque, la verdad que, con muchos ataques, muchas estrategias, gente que esforza en equipo, no, una linda carrera, así que, bueno, podemos estar ahí, luchándola. Bien. Bueno, era una de las carreras que habías apuntado vos en el arranque de la temporada, ¿no? Estar presente, estar presente en este desafío. Y es que es la número uno de la Argentina, imagínate que más arriba de eso no hay, no hay otra carrera que la iguale, y es a donde uno sueña y se ilusiona por poder ir a participar, ya es un orgullo muy grande, imagínate que es muy costosa, aparte, la verdad que sí, contento, contento por los resultados. Este desafío Río Pinto supera al Transmontaña de Tucumán, Leo? Y son dos modalidades diferentes, pero en cuanto a exigencia, yo creo que sí, esta es más competitiva. El Transmontaña, por ahí, pasa mucho más por ir a terminarlo, o por ahí ir a participarlo, por lo que es otro tipo de disciplina, digamos, es más XC, pero yo creo que sí, el Río Pinto creo que lo supera. Claro, y sobre todo por los nombres que había en competencia, Leo, y que terminase metiéndote en el podio, en el segundo lugar, con hombres como Álvaro Macías, Catril Soto, que son realmente hombres fuertes en la modalidad, ¿no? Sí, sí, la verdad que era algo que no me lo esperaba, uno siempre se ilusiona, uno siempre va a ganar, va a tratar de hacerlo mejor, pero sí, no me lo esperaba, la verdad que ganarle en una sprint a tremendos corredores como Catril Soto, Pérez Costa, bueno, Álvaro Macías, Moyano, también de ahí de Córdoba, son corredores que se dedican al mountain bike, que son del mountain bike, y estar ahí a la par de ellos y poder ganar el sprint ha sido algo increíble. Claro, además teniendo en cuenta que cambiaste el chip, ¿en cuánto? ¿en 10 días, 2 semanas, de la vuelta al valle a...? En 4 días. En 4 días, claro, claro, fue ahí. En 5 días. En 5 días, claro, cambiaste el chip tremendo, ¿no?, para esto. Sí, sí, venía de correr en Suta, las 4 etapas, la vuelta al valle, y bueno, en la semana salimos a rodar, a moldarse en la mountain bike y viajamos a Córdoba. Hay que lo mencionaba ya, ¿qué balance hiciste en lo que fue la vuelta al valle, Leo? No, la verdad que también ha sido un gusto, porque la verdad que poder haber estado a la par de esos equipos continentales, como Posito, el CED, la Virgen de Fátima, que bueno, no vino la Virgen de Fátima, pero sí estuvieron los corredores que son continentales del Virgen de Fátima, la verdad que era en muy, muy, muy buen nivel, y estar ahí a par de ellos, ¿no?, muy, muy, muy linda carrera, muy buena organización, todo tremendo, ha sido una experiencia más para guardarla, digamos, quedar en ese acuerdo. Y como equipo, como Team Fry, ¿terminaron conformes? Sí, sí, conformes, porque gracias a Dios éramos cinco en el equipo, y hicimos un buen papel porque fuimos un equipo parejo, que del arranque hasta el final la luchamos los cinco, no nos bajamos ninguno, un equipo que en todas las etapas estuvimos, gracias a Dios, en un nivel parejo, no, ninguno decayó, nada, y bueno, por haber sacado el segundo y tercer mejor catamarqueño, pues fue un gran logro, la verdad. Bien, bien. Y ahora, Leo, ¿qué se viene? ¿A qué apuntás? Y, bueno, como sabrán, venimos corriendo bastante, casi prácticamente todos los fines de semana, ya sea en ruta o en mountain. Yo creo que ahora descansar un poco, obvio que arriba de la bici, pero creo que descansar y ver qué objetivos se vienen cerca, pero, bueno, tenemos el argentino Xali, el argentino de Marathon también, que lo tengo en mente, que seguro lo estaré participando. Uno se hace ahora en mayo, creo, fines de mayo o principios de junio, y, bueno, el otro se va a hacer en septiembre, también en Córdoba. Creo que eso también sería uno de los logros que quiero estar ahí. Bien. Y el panamericano que se viene en Catamarca, ¿vos lo podés correr a este, Leo? No, no, porque sí me encantaría, porque la verdad que tener un panamericano acá en Catamarca no se lo ve todos los años, pero no, 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 no practico. Yo un XC más que todo hago Jali, Jali, o Jali XR, que le llaman, pero del XC no me dedico. Ajá, está bien. Sí. Está bien. Bueno, Leo, reiterarte las felicitaciones, es impresionante, tremenda la carrera de ayer, que encima, con los nombres que había, como decía recién Marcos, hace realmente mucho más importante el logro, esta medalla de plata, que conseguiste entonces en lo que es la carrera más importante, yo decía una de las más, bueno, vamos a decir la carrera más importante entonces de Rally Bike que tiene la República Argentina. Sí, se ha catalogado como la mejor de Sudamérica también. La mejor de Sudamérica, claro. ¿Cuántos fueron, cuántos bikers había, Leo? Creo que este año 4.200, algo así. Claro, impresionante, tremendo, tremendo. No, la verdad, equipo Bento, equipo Volta, todos, todos con equipo, la verdad que ha sido tremendo, tremendo, un espectáculo. ¿Alguien para agradecer, Leo? Sí, como siempre, a toda la gente de acá de Catamarca que me apoya, bueno, la cantidad, la verdad que son un montón, no quiero nombrar porque seguro me voy a olvidar de alguien. Y, no, la verdad que a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mi novia, que siempre me apoya, está a la par mía. A mi amigo Javi, que me acompaña en todas las competencias. Y, bueno, al intendente Guillermo Ferreira, que también me da una gran mano para poder competir. Y, bueno, a mi equipo Nitro Bike, que me está también auspiciando en este momento, en cada carrera. Perfecto, Leo. Abrazo grande, felicitaciones, una vez más. Muchas gracias, muchas gracias. Y, bueno, un saludo a todos ahí. Muchísimas gracias, eh. Leonardo Calvimonte, el Búfalo Calvimonte, medalla de plata ayer, entonces, en el desafío Río Pinto. Gracias.